El Ford ya está aquí, es para ti, está para mí, sí, ¿dónde? En cualquier parte de Colombia, por su tecnología, mi metodología, tendrás la educación que tú querías. El Ford ya está aquí, es para ti, está para mí, sí, te acerque a la universidad, para que vayas más allá. El Ford ya está aquí, es para ti, está para mí, sí, para que puedas progresar y así llegar más lejos. Buenos días queridos estudiantes, hoy iniciamos nuestra primera clase de su cátedra de emprendimiento. Durante estas semanas de grande trabajo, de mucho esfuerzo, nos va a estar acompañando el profe Fabio Parra. Precisamente en todo el proceso que ustedes van a llevar a cabo, al igual que en el foro, es una persona que también conoce bastante del tema. Entonces sus aportes van a enriquecer mucho a nuestro trabajo. Fabio, buenos días. Profe, muy buenos días. ¿Cómo está? Bien, gracias. Y esperamos entonces, en este módulo correspondiente, poder generar unas ideas fundamentales para esa formación de emprendimiento, generación también que va muy ligada a las nuevas tendencias corporativas a nivel de Colombia y del mundo. Sí, señor Fabio, tú tienes razón. A raíz precisamente de lo que tú mencionas, vamos a hacer una pequeña reflexión antes de iniciar, en relación a la diapositiva que ustedes van a ver a continuación. La diapositiva tiene cuatro aspectos muy importantes. En un primer momento nos habla de un bombillito que hace alusión al piensa, luego a la persona, con él cree, luego esa parte de la mente, toda esa capacidad de soñar, de construir, y finalmente viene el cohete que es un atrévete. De una u otra manera, esta clase de emprendimiento lo que busca es que nosotros, no sólo como estudiantes, sino como padres de familia, compañeros, amigos, novios, compañeros, el rol que nosotros estemos desempeñando en nuestra comunidad y en nuestro núcleo familiar, logremos seguir esta secuencia de alguna manera, no sólo para generar empresas, no sólo para emprender nuevos proyectos, sino precisamente para consolidar ese proyecto de vida que hemos venido trabajando a lo largo de estos años y a lo largo del tiempo que ustedes llevan de vida. La invitación entonces para iniciar esta clase de emprendimiento es precisamente que en un momento determinado de nuestras vidas hagamos altos, hagamos pares, y comencemos a pensar, más que a pensar, comencemos a observar, recordemos que observar no es un ejercicio únicamente que se hace con un sentido y es el reconocimiento del entorno, no. Ese observar se hace con todos nuestros sentidos, ese observar es detallar, es mirar las necesidades, es comenzar a priorizar. Ese pensar está más dirigido a que ustedes, independientemente de donde se encuentren, independientemente del contexto, que para uno es muy distinto al otro, desde sus necesidades, desde sus fortalezas, desde sus emociones, desde lo que los motiva o no los motiva, ustedes comiencen a reconocer su contexto, comiencen a reflexionar cuáles son realmente las cosas prioritarias, las cosas que pueden atraer, que son indispensables para ese contexto en el que usted se desenvuelve. Entonces, ese pensar está más direccionado a la reflexión, a la observación. Ese proceso de pensar les va a generar a ustedes bastantes ideas o muchas ideas que pueden ustedes comenzar a darles una finalidad o un nuevo rumbo. Ese nuevo rumbo precisamente depende de una autodisciplina o de las capacidades y de las competencias que ustedes tengan. Recuerde que nosotros estamos toda la vida en un proceso de aprendizaje, entonces no necesitamos saber muchas cosas, sino tener la capacidad precisamente de buscar las fuentes adecuadas, de ser recursivos, de en un momento determinado poder acudir a las personas que son. Entonces, ese creer o ese primer inicio para nosotros comenzar a emprender está más ubicado en la persona, en lo que soy yo, en poder vencer mis miedos, en dejar mis temores a un lado y comenzar a pensar primero en mi proyecto de vida, hacia dónde yo me quiero dirigir, cuáles van a ser los tiempos que yo voy a manejar, qué recursos son con los que yo cuento. Y en ese momento, partiendo de esa observación inicial, de esa reflexión inicial, de identificar esas necesidades o ese campo donde yo voy a comenzar a trabajar, entonces en ese momento comienzo a creer en mí, comienzo a hacer un plan estratégico, donde comienzo a mirar la viabilidad de esa primera idea inicial. Luego entonces, ese creer va muy ligado, como lo mostrábamos en la diapositiva, al sueño. Ese sueño está más ligado a la capacidad mental que nosotros tenemos. ¿Qué pasa? No es sólo creer en que yo puedo, también es convertir ese sueño y materializarlo, volverlo a una realidad. Entonces, ¿qué ocurre entonces ahí? La mente es muy poderosa, pero también nosotros tenemos que aprender a controlarla, aprender a disciplinarla. Entonces, después de que yo ya tengo mi necesidad identificada, después de que creo en mis habilidades y reconozco esas capacidades, entonces ya comienzo a trabajar con las posibilidades que tengo mentales, comienzo a proyectar esa visión. Cuando ya la tengo muy clara, muy establecida, entonces ya las rutas de trabajo o los parámetros que yo les estoy colocando ya van a pasar a una fase operativa donde ya los puedo materializar. Por eso ese es el atrévete. El atrévete es cuando ya esos pensamientos no sólo quedan en sueños, sino que comienzo a materializarlos y comienzo precisamente a ver unos resultados. Tenemos que pensar que esos resultados muchas veces no son a corto plazo, sino que se nos van a tardar un poco de tiempo. Y dependiendo del alcance que yo le quiera dar, pues así va a ser el seguimiento que yo le haga. Entonces para poder emprender, lo que necesito primero es creer en mis capacidades, identificar una situación, materializar esas ideas y no detenerme, no dejarme vencer en el primer obstáculo ni en el primer camino. No sé, profe Fabio, usted qué piensa en relación a esto. Pues me parece muy interesante la diapositiva en el sentido que parte de, contrario a otros autores, empiezan de un sueño, ¿no? Sí. Me parece acá bastante significativo que habla desde el pensar. De pronto por la formación que uno posee, invita a generar proyectos de emprendimiento a partir de una realidad, una realidad pensada y fundamentada en un contexto. Es clave lo que menciona la profesora, puesto que para generar un emprendimiento debemos partir de un contexto y ese contexto aprender a leer las necesidades. A veces generamos ideas que ya están planteadas y no tenemos como una ubicación, no hemos pensado en ese lugar donde nos inscribimos, sino lo hacemos de manera muy intuitiva. Sin un análisis de ese lugar donde estamos rodeados y a veces es donde fracasamos, ¿verdad? Entonces, me gusta que está al revés en la presentación. Piensa, cree, sueña y atrévete. Y ahí empieza como el emprendimiento, ¿no? Sí. Incluso el emprender no es solo como un negocio, o sea, no es como la única finalidad el conseguir un recurso económico o adquirir un mejor poder adquisitivo o mejorar la calidad de vida. Cuando nosotros emprendemos, también emprendemos nuestra vida. Nuestro proyecto de vida precisamente tiene que partir de una reflexión que nosotros hacemos. Lógicamente, las emociones, las motivaciones juegan un papel fundamental, pero muchas veces no nos podemos dejar llevar por ellas porque podemos fracasar. Algo importante que ahorita nos decía el profe Fabio es las ideas. Lógicamente surgen las ideas y muchas veces tratamos de ser celosos con las ideas. Entonces, yo tengo una idea de negocio y no la quiero compartir con nadie porque me van a robar la idea. Muchas de esas ideas, otros las han pensado, el problema es que muchas veces no las ejecutan. Así es. O nosotros podemos tener brillantes ideas, ideas de muchas cosas que se pueden hacer, que nadie las ha hecho, pero tampoco nos atrevemos a materializar esos primeros pensamientos. Mira, algo curioso en nuestro entorno colombiano, y es una crítica pues muy respetuosa, pero tomando las redes sociales, si tú ves en YouTube, en emprendimiento, a diferencia de otros países de la región, Colombia guarda sus ideas. Es muy reservado, hace esto, cierra las posibilidades de compartir el conocimiento. Solo compartimos a veces unas vainas que ni ton ni son, pero tienen seguidores, ¿cierto? Pero si tú ves ideas de emprendimiento, de coaching empresarial, son de otras regiones. Las personas, Argentina, Perú, Uruguay, comparten mucha información de cómo generar empresa, cómo ideas de negocio, oficios, artes. Mientras que nosotros somos cerrados en esa participación y compartir lo que mencionas de ideas. Creemos que guardando y reservando ese conocimiento, pues nos vamos a blindar. Y ahorita estamos en una época que llama McLuhan, son sociedades transparentes. Y esas sociedades transparentes pues invitan a generar una socialización de conocimientos. Y esa socialización precisamente, Fabio, es la que enriquece su primera idea y hace que el proyecto tenga viabilidad. Muchas veces nosotros tenemos ideas muy buenas, las materializamos y las soñamos de manera muy grande, pero en la realidad son difíciles de llevar a término. Cuando nosotros socializamos, cuando nosotros las compartimos con otra persona, las críticas que nos pueden hacer a esa idea original es la que la hace progresar, al igual que las fortalezas que les puedan ver. Muchas veces no es solo generar la idea partiendo de la necesidad, sino también buscar que sea atractiva esa idea para la población a la que va dirigida. Personalmente, cuando uno tiene una idea de esas, que uno dice, esto nadie lo ha pensado, en ese orden de procesos es buscar. Por ejemplo, te voy a colocar un caso que me sucedió alguna vez. Yo con una idea, pan, sonó el click, era protectores de puertas para vehículos, para conjuntos residenciales. Y ya tenía, mejor dicho yo, desvelado. Yo dije, no, esta idea es novedosa, esta vaina nunca la he visto, mejor dicho. Y lo mismo que tú dices, guardémosla, tengámosla en silencio, porque si no, mejor dicho, no la quitan. Cuando empecé a mirar, ese ejercicio lo hablo desde mi experiencia, a mirar para patentarle ya, me salió una cantidad de cosas. Y yo dije, no, esta vaina está avanzadísimo. No tiene sentido, lo que planteo lo elimino. Y ahí sabemos si es o no algo original que necesitamos reservar. Pero me ayudó para mejorar la idea inicial y en ese momento generé un producto diferente. Incluso, por ejemplo, a lo que Fabio nos menciona muchas veces, tenemos la idea, ya hicimos, digamos, el estudio de una otra manera, qué tan viable puede ser o no. Pero muchas veces el temor o el no poder desarrollar la idea en los tiempos que se piensa establecer se logra. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros compartimos esa idea, puede haber otra persona que esté interesada en esa idea que nosotros estamos dando en ese proyecto que estamos generando. O que incluso esa persona ajena a nosotros también en algún momento lo pensó y puede apoyarnos en nuestro proceso. Entonces, el compartir muchas veces facilita, digamos, que nosotros podamos llegar a feliz término con lo que vamos a emprender o con lo que vamos a comenzar a construir. Por eso, entonces, es importante, como nos muestra la presentación, reconocer la importancia de esta cátedra para la vida, no sólo para cumplir un requisito para poder obtener un título profesional. ¿Qué buscamos, entonces? Que nuestros estudiantes, incluso nosotros como docentes, comencemos a abrir nuestra mente, comencemos a despertar esa mentalidad emprendedora, esa mentalidad de construir, de generar. Lógicamente es una mentalidad que no es sencilla. O sea, el que quiere iniciar un proyecto de negocio es un trabajo más difícil que el que se quiere quedar trabajando, digamos, en una empresa o en un trabajo fijo. Entonces, despertar esa mentalidad emprendedora y empresarial a través de la cual se reconozca primero la importancia de cumplir nuestros sueños. Miren que esto no es sólo de conseguir dinero, como lo decía en un principio. El emprendimiento muchas veces al inicio de los proyectos nos va a dar pérdidas. No vamos a recuperar la inversión inicial. Pero sí a largo plazo nos va a permitir precisamente desarrollar esos sueños, poder desarrollar nuestro proyecto de vida. Nos va a abrir la posibilidad de conocer nuevos mercados, de conocer nuevas formas de pensar. Y en este medio en que nosotros manejamos estas sociedades de la comunicación y de la información, que ya son muy rápidas, nos va a abrir el mercado. ¿Para qué? Para complementarnos no sólo en esa parte laboral, en esa parte empresarial, sino también a nivel de formación personal e integral. Entonces, la importancia es precisamente eso. Los retos también de crear una empresa. O sea, lo complicado que es generar empresa cuando nosotros somos personas naturales. Y la importancia, por ejemplo, de generar tejidos o de generar redes que permitan alimentar esas empresas. Además, pues lógicamente, eso tiene que tener una repercusión en un proyecto de país que nosotros manejamos. Acuérdense que nosotros somos una sociedad de derecho y somos una sociedad democrática. Entonces, lo que nosotros estamos consolidando desde estas acciones pequeñas que iniciamos tiene que repercutir en ese proyecto de nación. Y también tiene que verse reflejado en ese campo social. O sea, tiene que aportar a la construcción de país y pensar que con las riquezas que tenemos y las capacidades que nosotros como colombianos manejamos, pues podemos dar una pelea muy ecuánime con otros países que estén en condiciones similares a nosotros y nosotros poder sobresalir frente a esas naciones que también están buscando desarrollarse. Entonces, por eso esta cátedra se hace fundamental, vuelvo y les digo, no sólo para cumplir un requisito, sino que les permite a ustedes proyectar también muchas de sus metas y de sus sueños en la vida laboral. En relación a eso, entonces, nos gustaría que ustedes observaran este video porque tal vez el bien más importante no es el dinero. Entonces, vamos a hacer una reflexión pequeña en cuanto al video. Mientras duermes, el tiempo pasa. Mientras comes, el tiempo pasa. Mientras tú piensas cómo ganar dinero, el tiempo pasa. Un año como un mes, un mes como una semana, una semana como un día, un día como una hora, y una hora como un minuto. Esto significa que tu tiempo se acaba y nunca volverá. La moneda principal de nuestras vidas es el tiempo. Mientras tú piensas en arriesgarte, alguien ya corre el riesgo y tiene éxito. Mientras tú piensas acerca de una decisión importante, alguien ya tiene más decisión y tiene éxito. Mientras tú trabajas para alguien, tú arreglas la vida de ese alguien y no tu propia vida. Mientras tú lees algo que no es productivo, alguien está leyendo algo productivo y crece rápidamente. Mientras tú ocupas tu tiempo en asuntos de importancia, ayer se ocupa de asuntos importantes y crece exponencialmente. Cada día te pueden seccionar varias personas. Olvídate de ellas y no necesites tu tiempo. De lo contrario, tu tiempo se centrará en ellos y no te permitirá pensar en cosas importantes en tu vida. Cada día pueden aparecer nuevos problemas en tu vida. Sé fuerte. Todos los días pueden venir pensamientos productivos a tu vida. Aprovecha esos pensamientos. No los dejes ir y construir algo sorprendente. Todos los días puedes encontrarte con personas razonables y no razonables. Mantén en contacto con todos y podrás tener una idea más clara de las personas que te rodean. El tiempo nunca volverá. Tú ni siquiera sabes de cuánto tiempo dispones. Si no te arriesgas hoy, te darás sin nada el día de mañana. No tienes nada que perder. Y cada nuevo día te puede traer algo que podría cambiar tu vida de una mejor manera. No pierdas tiempo. En cada segundo puedes hacer cosas grandiosas. Lo que otros piensan de ti puede llegar a ser beneficioso para ti. Jamás dejes que la opinión de otros te desoriente. El ser humano es el responsable de su futuro. Bueno, profe Fabio, el tiempo precisamente como el título del video lo dice, el tiempo pasa. Y tal vez es el bien o el recurso más valioso que nosotros tenemos como seres humanos, como personas pensantes, como sujetos críticos. Y del tiempo dependemos. Precisamente nuestra especie tiene un tiempo limitado. Y nosotros como individuos también tenemos un tiempo que debemos aprovechar de la mejor manera. Sí, es importante esa categoría temporal que ha cambiado a lo largo de los años. No siempre el tiempo ha sido medido como se mide en este momento. Ahorita en este preciso instante, el tiempo lo podemos ver de manera simultánea. Bueno, ustedes en su lugar, en el CAU, o donde estén visualizando esta clase, tienen una temporalidad muy diferente a la que nosotros manejamos acá en este momento. Este momento de 40 minutos que tiene la sesión, se puede repetir incluso durante muchos momentos. Entonces, la concepción de tiempo hoy es muy diferente a esa visión de progresión que veníamos hablando hoy. Nos podemos quedar en un mismo tiempo, 40 minutos volviendo a esta teleclase para que lo entiendan, repitiéndose por muchos momentos simultáneos. Se va sobreexponiendo a otras temporalidades. Entonces, eso nos replantea también nuevas formas de pensarnos a nivel de ideas. Por ejemplo, a nivel de educación, pues vean, esta es una idea diferente que se replantea desde esa misma temporalidad y que va transformándose la secuencia en la cual nos venimos moviendo cotidianamente. Fundamental, pues el aprovechamiento al máximo, ¿no? Aquí que tenemos, por ejemplo, ahorita, en esta misma hora, podemos reproducir 40 temporalidades diferentes al mismo momento. Por ejemplo, ¿cuántos estudiantes tienes matriculados por ahí? ¿Nos...? 60. 60 y llegarás por allá a 200. Sí, más o menos. 200 por 40 minutos. Entonces, eso nos da, pues, más de 10 mil horas simultáneas en una sola, en una temporalidad. Entonces, ¿cómo va cambiando esa inmanencia, no? Muy bien, profe Fabio, eso es cierto. Y pues aprovechando precisamente lo que nos mencionas con el tiempo, hay que reconocer algo en esta parte de proyectos de vida y de emprendimiento. Yo siempre les hablo de proyectos de vida porque cuando yo hablo de emprendimiento, también es un proyecto. Un proyecto que va ligado a ese proyecto personal que yo tengo y depende del tiempo. El reto es conmigo misma, no es con el otro. De pronto el otro ya ha avanzado, tiene un camino recorrido, pero es que él ha tenido una historia de vida diferente a la mía. Y eso no indica que yo no tenga las capacidades de poder cumplir mis sueños y cumplir mis metas. De pronto me puede demorar un poco más que lo que se demoró, digamos, Fabio. Pero lo voy a hacer y lo voy a adquirir. Es más de conocimiento, más de paciencia, más de visualizarme hacia dónde quiero ir. Muchas veces no podemos hacer las cosas porque no tenemos un norte establecido. El tiempo juega un momento crucial porque es que yo ya no lo puedo devolver. Entonces el tiempo que se perdió ya no lo recupero. Pero sí puedo comenzar a aprovechar ese tiempo que viene. Por eso es importante la planeación de nuestros sueños, la planeación de nuestras actividades. No dejar las cosas al azar. Ese tiempo sería personal, ¿no? Lo que están mencionando. Eso pasa mucho, sobre todo con los que están saliendo del colegio. Que llegaron a una temporalidad año 1, 6, 7, 8, 9, 11, y quieren seguir esa misma temporalidad. No se preocupen por eso, por lo que les mencionaba la profesora. Hay unos que van a avanzar más rápido, otros que van a quedarse haciendo unos procesos más lentos. Pero depende a esos tiempos personales y que algunos van muy rápido, pero en algún momento les va a tocar devolverse en el proceso. Entonces, no se afanen, no desistan tampoco de esos elementos. Y acá también hay algo importante que le traigo a colación porque fue la idea original que nos hablaba el profe Fabio cuando tenía su idea de empresa. Con lo de los protectores que nos hablaba ahorita en ese momento. De pronto él tardó un tiempo para lanzarse al mercado, para decir, bueno, voy a hacerlo. Cuando comenzó a investigar, de pronto otros ya habían avanzado. ¿Qué pasó ahí? Que de pronto él se quedó ahí y dejó estancado su proyecto. De pronto más adelante él puede volverlo a retomar y podrá ser exitoso ese trabajo que él inicia. Lógicamente tendrá que cambiarle un poco la mentalidad y también él tendrá que revaluar precisamente esa idea original. Y de pronto no es venderle, digamos, el protector, sino vender otro tipo de idea. Como por ejemplo la seguridad que le puede dar o la comodidad. Bueno, comenzar a ver y transformar esa idea original desde el pensar en la necesidad de la persona a la que va dirigida. Por eso también es importante el tiempo. Muchas veces nosotros corremos, corremos, corremos porque vemos que el tiempo se nos está acabando. Pero a veces, como dice el refrán, es mejor darle tiempo al tiempo. Sentarnos un momento y hacer ese ejercicio reflexivo para poder obtener precisamente los resultados. Los resultados que nosotros esperamos. La siguiente diapositiva a mí me parece muy interesante en la medida que nos puede dar varias interpretaciones. Entonces ustedes observan dos tipos de cometa. Y en una de ellas encuentran cuatro como características fundamentales. Antes de entrar, por ejemplo, yo a explicarles esta diapositiva. Si me gustaría de pronto escuchar al profe Fabio cuando la mira, ¿qué le suscita o qué se imagina que podemos encontrar ahí? ¿Y cómo lo podemos relacionar con nuestra clase de hoy? Con la clase de emprendimiento. Bueno, pues son muchas cosas. Desde el elemento que tú explicabas en la primera parte, pues es volar, ¿cierto? Es atreverse, es pensar para diseñar la cometa, es poder estructurar la idea, materializarla y echarla a volar. Para revisar, me imagino también porque no va a volar en las primeras ocasiones, sino hay que ajustar, se va a elevar un poco, se va a caer, se va a desbaratar, volver otra vez a arreglar, que quítele, que póngale más cola, etc. Sí, señor. La idea, pues es más o menos hacia donde el profe Fabio la está direccionando. Nosotros tenemos entonces esas ganas de iniciar, pero entonces para poder dejar volar esos sueños, poderlos atrevernos a materializarlos, poderlos llevar a su fin, entonces tenemos por un lado todos los temores. Entonces, cuando nosotros estamos iniciando un plan de negocio, incluso ni siquiera un plan de negocio, muchas veces cuando estamos iniciando nuestro proyecto de vida, estamos posesionados en una zona de confort. Por ejemplo, me voy a casar, entonces yo estoy viviendo en mi casa, tengo mis papás, no pago arriendo, no hago mercado, me pagan los servicios, lo que yo gano es para mí. Y entonces ya salir de mi casa, enfrentarme a pagar una rienda, pagar unos servicios, eso me genera temor, ¿cierto? Eso lo podría pensar desde mi proyecto de vida. Si yo lo planteo desde un proyecto de negocio, pensar en que yo tengo un trabajo donde me gano X sueldo fijo mensualmente, lo tengo, esa plata me alcanza para mis necesidades básicas, incluso me queda un poquito para darme algunos lujos. Dejar mi trabajo para empezar una empresa propia genera incertidumbre, genera miedos. También tenemos otros medios que pueden estar más ligados a la parte mental, ¿será que sí soy capaz? ¿será que sí puedo? Pero ¿qué tal lo que yo esté haciendo? Me lo critiquen mucho y de pronto me autoestima, no esté lo suficientemente consolidada y finalmente en el camino desista. De pronto esa sería como el primer obstáculo, no sólo para poder emprender o generar una empresa, sino también para construirnos nosotros como personas. Nuestros miedos no pueden superar nuestros sueños, nosotros tenemos que aprender a controlarlos, tenemos que aprender a alimentar precisamente nuestra autodisciplina para que esos miedos se reduzcan. Si nosotros alimentamos el miedo, pues ellos nunca van a desaparecer. Así es, yo pienso que hay diferentes miedos en ese proceso de emprender, de atreverse, pero hay que superarlos efectivamente. Y cuando uno me echa a andar, empiezan a darse las cosas. Pienso que eso es clave de un emprendedor. Cuando tú empiezas a generar la situación, empiezan a unirse, a pulirse, a aportar ideas, a complementar, a mirar otros mercados, a mirar otras opciones, etc. Que van ayudando a pulir esa situación. Hay diferentes dificultades, si se quiere hacer bien las cosas. La de las primeras y la más férrea de las dificultades son esos miedos. Son miedos de atreverse, pero después, así uno fracase, luego le van a quedar las anécdotas y uno se va a reír de ese proceso o va a aprender para emprender unas cuestiones diferentes, que son esos aprendizajes muy importantes. Hacer las cosas también en los marcos legislativos, porque si no eso es… Es un problema más adelante. Es un problema más adelante. Eso es también clave. Hay algo importante que dice Fabio, no solo es vencer el miedo a través del aprendizaje. Por eso, al lado contrario, encontramos la disciplina. Para uno lograr un proyecto de vida exitoso, para lograr ser un emprendedor exitoso, tiene que tener disciplina. Pero más que disciplina, es su autodisciplina. Comenzar a tener unas rutinas establecidas. Cuando uno es empleado, esa disciplina está ligada precisamente al sueldo. Entonces, a mí me pagan por tantas funciones, por cumplir este horario, por hacer estas actividades. Pues simplemente uno comienza a generar esa rutina y a cumplir con eso establecido. Pero cuando usted ya tiene el libre albedrío, entonces esa disciplina se vuelve mucho más exigente. Tiene que usted aprender a autodisciplinarse. Entonces, a generar sus propias rutinas. Si entraba antes a las 8 de la mañana para poder cumplir sus sueños, pues habrán días que tendrá que entrar mucho más temprano a ejercer sus labores y hacer lo que usted tiene organizado. Incluso ya no va a tener un horario de entrada y salida. Todos los días van a ser días en los que usted tiene que comenzar a construir. Por eso, cuando uno comienza a emprender, tiene que tener muy claro que tiene que ser algo que lo apasiona. Si a usted no le apasiona lo que está haciendo, pues simplemente en el camino lo va a ir abandonando. Esa disciplina está también ligada a lo que yo les decía anteriormente, que es educar la mente. Muchas veces la mente hace lo que ella quiera. O sea, nuestra voluntad cae en nuestra mente. Nomás pensémoslo con la comida. Muchas veces sabemos que no debemos consumir ciertos alimentos porque nos están afectando a la salud. Llegamos al restaurante y nos antojamos si uno solito no me va a hacer daño y caemos en esa tentación. Entonces, nos está dominando esa mente. O sea, no estamos educándonos en la autodisciplina. Si yo sé que tengo que reducir estos gastos, si yo sé que no tengo que hacer esto, tengo que controlarme. Y a medida que yo me controle, pues así voy adquiriendo esa fortaleza mental, voy adquiriendo un recorrido más amplio y va disminuyendo esos miedos. Entre yo maneje mi disciplina, los miedos van a bajar. ¿Por qué? Porque esa disciplina hace que yo genere autoestima. Que yo comience a valorarme como soy, que comience a conocerme, que comience a controlarme. Entonces, eso hace que mis miedos vayan desapareciendo porque yo me estoy fortaleciendo emocionalmente y mentalmente. Eso es importante cuando uno va a emprender algo. Así sea las riendas de su vida. Muchas veces uno ve que uno camina por la vida y se deja llevar como la cometa para el lado que sea. Pero la cometa tiene que tener dirección. Si usted se deja llevar por el viento que sea, pues nunca va a llegar a ese norte que usted se propuso. Una cometa tiene que tener precisamente su cuerdita. O sea, alguien que la controle y ese que la controla es usted. No puede dejar que se la controle otra persona. Así es. Yo pienso que esa característica de autodisciplina es fundamental en un emprendedor. Porque a diferencia de ese rol de vinculación laboral, donde otro tercero se debe preocupar por seguridad social, por aportes a salud, pensiones, parafiscales. Cuando uno asume ese elemento de ser emprendedor, está solo y hay una frase que se maneja mucho en el comercio. Y es, si quiero tener para comer, me tengo que levantar y tengo que ir a trabajar. Ese es el mayor motivante en el comercio. En los diferentes medios que uno ha utilizado, siempre uno escucha esa característica. Quiero esto, pues le toca. Si no abrió, no hubo dinero para subsistir. Pero también es muy importante cambiarnos ese chip de la formación que nos dan desde algunas familias. Usted lo que debe hacer es encontrar un trabajo, mantenerse. No. Ya ahorita la dinámica de permanencia por la misma situación contractual, invita y reta al ser humano a que sea generador de nuevos espacios. Que también tiene unos tópicos de cuestionar, ¿no? Pero pues ese es un elemento también importante en el orden de proposición. Pero siempre buscando satisfacer una necesidad no resuelta. Acá algo importante para añadir a los comentarios del profesor Fabio es precisamente el contexto como nos marca. Nosotros estamos en una sociedad donde muchas veces el menor esfuerzo es lo que prima. El llegarle tarde, por ejemplo, a una persona. Entonces, no, tenemos cita a las 10, bueno, llegué a las 10 y media. Y el otro también llegó a las 10 y media porque sabe que yo soy impuntual. Ya no compró, ya no contrato. O sea, una situación de esas es mejor no contratar por experiencia. Si llegan tarde a una cita, pues le van a llegar tarde con el producto o con el servicio que usted va a contratar o vincular. Entonces, por ejemplo, los países potencia son muy disciplinados y manejan sus… Las personas que los manejan tienen una autodisciplina muy alta y eso hace que sean exitosos, que sean competentes. Ser competente no es el que sea más inteligente o el que corra más rápido. Ser competente es precisamente esa persona que vence sus miedos, que es disciplinado y que cumple con lo que promete. O sea, y con lo que ofrece, que era lo que decía el profe Fabio, si yo voy a comprar esto y usted me lo prometió de tal manera y a tal hora y en tal lugar, hay que cumplirle a esa persona porque esa persona es la que le está abriendo a usted el mercado. Una frase también, creo que es de Walt Disney, que utilizabas al inicio, es realizar las cosas de la forma más maravillosa y perfecta posible para que quieran volver a utilizar el servicio. Si yo voy a vender empanadas como las venden las otras 15 empresas de empanadas, pues esa vaina cualquiera de las 15 me va a servir. Pero si la hacemos diferente, nada más en la atención, ya es un valor diferencial. Es caracterizar esos elementos que se nos dé un elemento. Algo que yo vi esta semana hablando de empanadas, empanadas de lechona, esa vaina diferente a todas las anteriores que uno ha visto. Es generar ese plus a nivel diferencial. Por ejemplo, existen muchos carros, pero ahorita viene Tesla con una nueva propuesta innovadora. Y eso pues le genera un desarrollo muy diferenciado en el mercado. ¿Cierto? En nuestro campo que es educación, existen muchos centros de educación, pero ¿cuál será la diferencia que vamos a dar? Y ustedes se ponen a estudiar mercado y van a decir, ah no, pues así como lo pienso, hay otros, más económicos incluso. Pero es el perfil que nosotros estamos ofreciéndole, quién se lo ofrece o quién no se lo ofrece. Bueno, queridos estudiantes, se nos está agotando el tiempo, no hemos terminado con nuestra presentación. Bueno, sí quiero, por ejemplo, invitarlos a que ustedes esta semana ingresen a la plataforma. El foro en la clase no pudimos en este momento habilitarlo, pero pues en poco tiempo ya estará habilitado para que ustedes nos comuniquen sus inquietudes, si tienen alguna duda de la clase, nos cuenten sus experiencias, lo que quieren de la clase o qué esperan de la clase. Antes de irnos, entonces, dejarles una diapositiva donde ustedes van a encontrar las tres unidades que vamos a trabajar, las fechas de inicio y las fechas de corte para que ustedes las tengan muy pendientes y puedan cumplir con sus actividades. Agradecerle pues al profe Fabio su compañía, sus conocimientos y sus aportes. A ustedes desearles una semana muy agradable, que aprovechen el tiempo. Acuérdense que es el recurso más valioso que ustedes tienen, aprovechenlo al máximo y feliz semana. Gracias, profe Fabio. Bueno, una feliz semana.